¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Fíjese! ¡Puha! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Esta, venga! ¡ETENMI! ¡No, no, no! ¡Puha, afecta, venga! ¡Ay, ha, ha! ¡Ay, ha, ha! ¡Ahh, no, 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 no! ¡Venga, venga! ¡Venga, a hacer nada más! ¡Venga! ¡Esto, porque, isto! ¡Hijo! ¡Venga, dio! ¡No, no, no, no! ¡Lo he sacado, reso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien, Erick! ¡Bien! ¡Vamos, Erick! ¡Hasta haciendo! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Venga! 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 ¡Échale, Juan! ¡Échale! ¡Súquense, rap! ¡Ese es suya! ¡Ah! ¡Fúñese! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!